Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video, espero les guste. El actor mexicano Pedro Almendariz de inconfundible bigote, expresivos ojos verde olivo y solemne porte varonil, se quitó la vida el 18 de junio de 1963. Por ver otra vez a ese chamorro, me aguantaría hasta una cachetada. Pedro Almendariz se quedó solo en la habitación del hospital durante 45 minutos. Su esposa Carmen había salido a buscar algo de almorzar, cuando regresó el actor estaba muerto. Se había disparado después de enterarse que le quedaba un año de vida. El hombre de inconfundible bigote, expresivos ojos verde olivo y solemne porte varonil, decidió quitarse la vida a los 51 años de edad. Llevaba luchando contra el cáncer 4 años y ya no quiso hacerlo más. El 18 de junio de 1963 se suicidó en el hospital de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos. Sus restos fueron trasladados a México para ser sepultados en el Panteón Jardín, donde descansa junto a los de su esposa y su hijo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Dinéas desplegadas, listo para atacar. Su artillería ya está emplazada. Prepare a la gente para evacuar la plaza inmediatamente. Sin pelear, mi general, sin pelear. Una mirada relampagueante, un talento indiscutible y el carisma de una estrella convirtieron a Pedro Gregorio Armendariz Hastin en uno de los pilares de la época de oro del cine mexicano Su legado se extiende más allá del panorama nacional, pues también participó en grandes producciones de Hollywood El actor es una leyenda con una impecable trayectoria que ni su trágico destino habría podido ensombrecer Pedro Armendariz nació el 9 de mayo de 1912 en la Ciudad de México Fue hijo del mexicano Pedro Armendariz García Conde y la estadounidense Adele Hastings Sus padres fallecieron cuando tenían tan solo 9 años, motivo por el cual un tío y un primo se hicieron cargo de él y de su hermano menor Francisco Pasó su infancia en Laredo, Texas y continuó sus estudios en California Aunque es incierta la información sobre la carrera profesional que siguió, es bien sabido que dedicó parte de su juventud al periodismo y al teatro Fue descubierto mientras recitaba a Shakespeare Al cumplir 20 años regresó a las tierras que lo vieron hacer Ya instalados en la Ciudad de México comenzó a ganar sus primeros centavos como guía de turistas y escribiendo en una revista Por ahí en 1935 el director Miguel Zacarías descubrió por casualidad al joven Armendariz de ojos verdes Que recitaba a Shakespeare en un intento por impresionar a un par de mujeres Debutó en la película María Elena 1935 Pero fue la mancuerna que hizo con Emilio El Indio Fernández lo que catapultó su ascenso en el séptimo arte Con el director filmó algunas de sus películas más destacadas tales como Soy puro mexicano 1942, Flor silvestre 1942, María candelaria 1943, La perla 1945 y Enamorada en 1946 Debe serlo, es mi hijo Café Con poca azúcar Dos con poca azúcar Mi amigo quiere que le dé un buen consejo Quédese unos gratos días con nosotros en Estambul Y luego Vuelva a casa Fue el primer mexicano que actuó en una película de James Bond El actor ganador de dos premios Ariel compartió créditos con María Félix, Dolores del Río, Andrea Palma, Luis Manuel, entre otros Además es conocido por ser el primer mexicano en actor en una película de la saga de James Bond Armendariz tuvo un papel importante en De Rusia con amor El regreso de la gente 007 en Latinoamérica Se trata de la segunda película de la serie y tuvo su estreno en octubre de 1963 El actor interpretó a Kering Bey, un hombre que trabajaba en Estambul Y por una serie de acontecimientos termina convirtiéndose en uno de los principales aliados de Bond ¿Pero por qué Pedro Armendariz se suicidó? Cuatro meses antes del estreno de Rusia con amor Pedro Armendariz fue diagnosticado con un cáncer en las glándulas linfáticas El pronóstico no era alentador para el actor Fue internado en Los Ángeles, donde los médicos lo desahuciaron Y le indicaron que le quedaba alrededor de un año de vida Para entonces el dolor era insoportable Y le era casi imposible caminar El 18 de junio de 1963 se quitó la vida con una Colt Magnum 357 La cual había ingresado al hospital oculta entre su ropa El arma había sido un obsequio del cantante Miguel Aceves Mejía Con el tiempo se supo que el actor Que su enfermedad se desencadenó mientras filmaba la película The Conqueror El Conquistador En Utah, cerca del desierto de Nevada Donde el gobierno de Estados Unidos había realizado pruebas nucleares Producto de la radioactividad A casi la mitad de los que trabajaban en la filmación Les dio cáncer El director Dick Powell La actriz Susan Highward Y Pedro Armendariz Listo para atacar Su artillería ya está emplazada Prepare a la gente para evacuar la plaza inmediatamente Sin pelear, mi general Sin pelear Pedro Armendariz fue el actor favorito de Emilio Fernández con quien realizaría algunas de sus mejores cintas como Soy Puro Mexicano en 1941, Flor Silvestre en 1942, María Candelaria en 1943 Bugambilia en 1945, Enamorada en 1946, La Perla en 1947 y Maclovia en 1948 alternando con figuras tan místicas como Dolores del Río y María Filiz Amigas y amigos, espero les haya gustado el video no se olviden suscribir, dar like y dejar comentarios hasta luego